Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos irán, irán, todos bajo el sol, se proyecta la vida Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida Y sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de su útil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos irán, irán, todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa técnica, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Y hoy solo te vuelvo a ver La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Y hoy solo te vuelvo a ver